La temporada ha sido muy fuerte, hemos tenido fin de semana con mucha asistencia de gente, principalmente los fin de semana, como te digo, hemos recibido entre 250 y 300 personas por día, con lo cual, bueno, ha habido mucha, mucha asistencia de personas, digamos. La gente sigue viniendo, hay muchos que quieren extender sus vacaciones y se quieren venir a meter a la pileta. Ahora se espera que el fin de semana seguramente se acerque gente por el turismo, nos decías hoy. Bueno, como vos vienes, si bien la temporada terminó oficialmente el martes 28, a pedido de los socios y por las altas temperaturas hemos decidido mantener las piletas mínimas una semana más. Y bueno, los socios todos agradecidos y como verás, seguimos teniendo buena asistencia. La tarde seguramente vamos a tener más de 100, 150 personas también y este fin de semana con el tema de las fiestas del mate y el turismo seguramente va a asistir mucha gente. Viene mucha gente como visita, pero tiene que venir acompañado por un socio, no pueden venir solos. Ah, no puede venir un turista y decir quiero entrar. Un turista de afuera no, tiene que venir acompañado por un socio, sí. Ah, ¿y cuánto está? Sale 1.500 con pileta incluida. ¿Sí o sí con el socio de amigos? Con ir acompañado con un socio, sin más que nada, para que el socio sea responsable de la calidad del invitado, digamos. Si querés venir a pasar el día, ¿cuánto está el día sin pila? Sin pila está 500 pesos el acceso al predio. ¿Viene mucha gente para salir con sus lanchas o piragua o ganoa acá? Muchísima, muchísima gente. Normalmente viernes, sábado y domingo estamos bajando alrededor de 80, 85 lanchas por día, sí. Y el camping repleto, gente viniendo a disfrutar del día, a comer asado. Se aprovecha. Totalmente, el club siempre se aprovecha y más en temporada alta. Y después de la pandemia creo que hay otro ánimo, ¿no? De la gente se ha extendido y se sigue haciendo el asado, se sigue saliendo con la reposera, con el mate tereré, como vemos ahora. Costó un poquito, saliendo de la pandemia costó un poquito, la gente estaba con un poco de miedo todavía, empezaron a asistir de a poco. Pero sí, ya esta temporada, este verano particular, sí, tuvimos muchísima gente.